Bueno chicos, pues hoy vamos a terminar de contestar, de reaccionar a vuestros comentarios los que teníamos atrasados hoy creo que los vamos a dejar finiquitados y ya vamos a dejar un poco el tema de este tipo de vídeos hasta que bueno, que luego más adelante como siempre he dicho vayan saliendo comentarios a los que tengan que contestar así un poco a viva por paleta estos últimos comentarios que vamos a ver más que nada vienen a reacciones de los últimos vídeos que hemos subido por tanto el vídeo en el que dijimos que iba a salir un nuevo canal el de charles, de mucho en puertorano, brazos tosturnas de aquí de Murcia y después las otras dos vídeos que hemos hecho, estos aficionados veteranos como fue Pepe de la Parra y Ventura de Mula entonces pues bueno, vamos a empezar un poquillo para que no se haga muy larga la introducción con el tema del vídeo de charles, donde hicimos un poco intentar dar visibilidad al canal y bueno, pues aquí hay diferentes tipos de comentarios casi todos los prácticamente buenos porque como siempre digo los vídeos los puede ver quien quiera nadie está obligado a verlos, nadie está obligado a contestar nadie está obligado a suscribirse pero sí que es verdad que si hay vídeos y si siguen dando visibilidad o promocionando razas por ejemplo en este caso una raza tosturnas murcianas pues mejor que mejor porque nunca se sabe el día que no se nos puede interesar por cualquier cosa por querer cruzar por querer criar de esa raza nunca se sabe donde puede saltar la libre y se nos puede abrir el gusto de esa raza y por qué no criar y a ver y la raza contar con un criador cuanto más criadores tenga una raza pues mucho mejor más difícil será de que se pueda perder se pueda extinguir y entonces pues creo que es interesante que haya información sobre ella gente que conozca gente que tenga veteranía también que diga lo que opina o lo que piensa en fin lo que viene siendo más o menos lo que yo voy intentando hacer con este canal ¿vale? entonces pues bueno como digo hay comentarios de otro tipo Oscar por ejemplo a este vídeo dijo muy buen vídeo charles, estoy en todas las razones los palomos son para volarlos principalmente si luego por buena morfología hay que llevarlo a la exposición se lleva con un palomo está hecho para volar correcto vamos estamos intentando tanto unos como otros estamos intentando siempre sacar un palomo vamos a decir lo más completo posible un palomo que en morfología no haga una puntuación muy buena no vamos a decir premios pero una puntuación muy buena porque después hay animales pues bueno que siempre puede haber animales mejor que los nuestros y que después en el aire pues haga su función también de lo que es una paloma es decir vuela trabaja puede enterrar en fin completa que no sea prácticamente una paloma de fantasía como la mayoría de las veces o como estamos viendo estos últimos vídeos de los otros dos aficionados los dos emocionados pues está yo creo que ya por lo poco que he podido comprobar ya era paloma de fantasía y sigue siendo prácticamente paloma de fantasía así que ya poco a poco hay más aficionados que los que se están no sé si decir adentrando o se están animando a querer volarlo pero prácticamente somos los menos pero bueno poco a poco yo creo que la tendencia va a ir cambiando y poco a poco va a ir en auge el vuelo de la raza vale vamos por aquí le palomeando a tope siempre es bueno que salgan más canales muchos animales aquí usted no tiene nombre pone buena una alegría que enseñe esta raza son una maravilla conseguí una pareja pero donde vivo no lo puedo volar por las rapaces lo escucho con valencianos y salen unos palomas muy trabajadores con un vuelo espectacular con un vuelo espectacular un saludo es a lo que iba gracias por no sé a esa visibilidad gracias a este comentario gracias a todo eso por la raza porcelano ya está puede entrar en el chip de alguien para cruzar para hacer un dar algo de mejoría para aportar algo bueno a los palomos de trabajo que tenga no para crear solo raza pura sino adquirirlas para intentar introducir un mejorante en esos animales con los que está trabajando Pepe Luengo amigo del canal enhorabuena Charles esperando estamos es muy importante difundir nuestra raza autóctona correcto es otro de los es otro de los es otro de los es otro de los objetivos que la raza autóctona murciana se expanda porque como bien dijo Charles pues bueno muchas veces incluso en el nacional nos vemos negro o alguna raza autóctona murciana se ven complicadas llegar al cupo para poder concursar no es el caso el aduño murciano que está algo más extendido por el resto del territorio nacional pero el porcelano pues sí que está un poco más reducido el cupo lusquino sí que está más reducido el cordillero sí que hay bastante en otras partes de España y también muy bueno en fin que es un poco intentar eso darle visibilidad y que vaya un poco a poco la raza para aquí vale y bueno pues un poco los comentarios un poco más no más destacados sino los comentarios que bueno que más he podido un poco subrayar los demás comentarios son de agradecimiento a que salgan nuevos canales para poder aprender y entonces pues bueno vamos a seguir un poquillo más adelante y ahora vamos a cuando viste el vídeo de que era una temporada típica este vídeo ya de hace tiempo porque estos comentarios son de hace dos semanas de que era donde estaba siendo una temporada típica de cría ya que muchas parejas muchos ya han podido ver en sor o en vídeos que he hecho muchos huevos fallados muchos huevos que no estaban sin pisar después tichones que sólo salía uno estaban los dos pisados sólo salía uno porque el otro moría en fin estaba estaba estoy diciendo estaba porque la semana que viene creo que subiría un vídeo ya dentro de las novelistas donde hay ya una remesilla buena de tichones no hay ninguno que coma un solo así que hay alguno dos o tres por el suelo que ya comen solos pero la mayoría están prácticamente recién anillados y todavía no hay nada a salvo puede pasar cualquier cosa y morir vale pues bueno en el vídeo este que era temporada típica pues bueno pues como pues como a mí Iván me dijo creí que era a mí nada mal este 24 no ha sido muy bueno con el tema de las crías José Manuel Mengual David esta temporada es nefasta y yo creo y lo achaco al cambio climático yo también yo creo que es por el cambio climático tanto las plantas no sé los frutales o los árboles van también un poco descontrolados de tiempo de temperatura alta que hace porque se adelante la temporada por ejemplo lo que estamos hablando de frutas después se retrasa después vienen unas dos o tres mañanas de bastante frío y entonces se llega la fruta pues yo creo que con los animales pasa igual le viene su día ahí de calorcillo como puedo ver en enero febrero es un día de calorcillo las alejas se animan el celo se le sube el celo después el día de frío de repente de un día a otro no es que sea paulatino no es que sea paulatino eso es un día de un día para otro de frío y entonces pues claro eso yo creo que descontrola los animales descontrola las plantas y yo lo achaco como siempre hemos dicho acá en su planta entonces pues va a ser complicado después César dice hola David la cría mala bajo mi punto de vista va a haber que retrasar la cría casi un mes yo creo que también que si la climatología está cambiando constantemente nos tenemos que adaptar a ella y más si ahora por ejemplo como digo no nos hemos puesto a criar ahora que se ha estabilizado un poco la temperatura no nos hemos puesto a criar y lo estamos viendo que funciona prácticamente normal pues que vamos a tener que hacer pues con el año que viene pues llegaremos a conclusiones de que tenemos que atrasar como bien dice Michael Compañero la uno tiene que atrasar un mes para asegurarnos pues bueno que la temporada sea bastante bastante mejor que la que está haciendo hasta ahora ya que bueno no es que esté siendo mala pero no falla tantos huevos ya que esos huevos pues bueno las palomas no se te gastan a las palomas a las rodinas murcianas tampoco le podemos apretar mucho no como por ejemplo un pebrado murciano que si le puede sacar 4 o 5 posturas a las rodinas murcianas 2 o 3 porque si no si la dejamos si que las pone 3 o 4 o 5 perfectamente pero ya sabemos que al año siguiente le puede repercutir a la hora de buena experiencia entonces pues bueno hay que tener cuidado con todo eso porque bueno como digo tarde o temprano luego vienen los problemas y ya después nos metemos en el primer video que hicimos al Pepe de la Parra Pepe de la Parra creador de aquí de Centín 75 años creo en fin vimos fotos de hace 20 o 25 años nos habló de su experiencia de hace 50 en fin entonces bueno por aquí vamos a un comentario de Leo de hace 2 semanas un video con testimonio de que ese palomo se creó y se desechó por lo que comento salió de Valencia y Murcia salió de Valencia y Murcia lo adoptó en el cruce con raza de fantasía dio ese hieso un palomo sin instinto ni vuelo bueno no es que diese un palomo sin instinto ni vuelo el que el palomo no tenga ni instinto ni vuelo ya que en este mismo video ha podido comprobar que ha sido siempre culpa nuestra porque ya he visto yo a él le pregunto hasta por 3 veces si en aquello entonces se volaban los palomos las razas y él me decía que se volaban las razas más ágiles razas más rápidas razas con más vuelo entonces no es que nadie piense sin instinto ni vuelo lo que pasa es que no se ponían entonces al no ponerse pues los palomos no se hacían al vuelo los palomos no se veían cada vez se veían menos iban desechando y entonces se convirtió en raza de fantasías entonces que saliese de Valencia pues no lo sé no estaba yo si que habrá escrito si que habrá razones si que habrá opiniones pero yo no estaba tampoco lo he visto yo lo que he podido escuchar por aquí es que un palomo que siempre ha estado entre comillas por aquí siempre se ha creado por aquí de hace unos 70 años el último testimonio que pude escuchar el otro día me puse a grabar pero cuando me di cuenta no estaba grabando y fue un testimonio interesante que lo vamos a ver en cuestión de unos días semanas lo veremos porque vamos a volver a grabar con ese hombre ¿vale? después Rodrigo de la luz este tipo de video aporta mucho a la acción Pepe tiene esa experiencia y adquirida del palomeo es su historia de colombia sí si el irnos primero a toda esa gente es como siempre he dicho no solo a los veteranos vamos a entrevistar porque después hay muchos jóvenes que tienen una sabiduría muy muy grande muy grande ¿por qué? porque se han recorrido muchos palomares han tomado conceptos de unos conceptos de otros han visto animales de unos han visto animales de otros y han sacado sus conclusiones y hay jóvenes que tienen muchísima experiencia muchísima experiencia y muchísima sabiduría en cuanto a naranja ¿vale? vamos a hacer por aquí Manuel Mangual saludo afición aquellos palomos eran más valencianos porque estaban más cerca de la cepa y seguro que contemplaban más colores seguro había azules aprietos y demás colores que hoy se han reducido como este señor dice aquellos eran valencianos y que dice que no lo usara para los pueblos como pasa por todo esto he expresado también lo que aplica al nuevo valenciano que aunque le quiten lo de nuevo sigue siendo una raza de fantasía yo creo que hubo los valencianos de trabajo que en ningún certamen de belleza entrarían en el estándar y faltaría bueno, vamos a ver esto pasa prácticamente como como con el leoino murciano eh... azules y prietos no se han llegado a ver algún prieto creo que pudiera ser azules no ya podéis ir ver otro día Ventura que nos dijo que azules no toma duanes ¿vale? entonces eh... ¿eran más valencianados? sí sí porque yo en ese sentido sí que lo vi más claro porque eran eh... características morfológicas más reducidas características morfológicas más limpias palomos más ágiles palomos más estilizados cuerpos más algo más largos no tan anchos y tan tanques entonces sí lo vi un poco más a valencianados no a valencianados es decir que se parezca al nuevo valenciano sino a lo que a lo mejor en aquellos entonces tanto aquí como en otros lugares de España se llamaba al valenciano siempre hemos dicho palomos valencianos hay diferentes tipos de valencianos en el resto del territorio nacional se conoce a un tipo de palomo como valenciano y lo que tiene en común es la seducción y que es de la familia de los carangulados creo sí que hay algún punto más en común entonces esos palomos que vimos que nos enseñó Pepe los vemos más aptos para volar que no los que tenemos ahora con los que criamos ahora para en general para lo que vemos ya pichones con excesivo desarrollo morfológico que ya con un año y medio verlo en el cajón ya no echa para atrás porque no le vemos no le vemos instinto de supervivencia aunque sí la tenga pero es un palomo que dice este no tiene pinta a lo mejor después una máquina una máquina volando trabajando lo que quiera hacer una máquina pero ya esa primera impresión es negativa entonces pues bueno poco a poco vamos a intentar ir reduciendo esa negatividad y vamos a intentar sacar animales que nos contenten tanto en el cajón como en el aire yo por suerte he podido tener la experiencia de que poniéndolo dicho mil veces poniéndole a su debida fecha los palomos vuelan y funcionan perfectamente y trabajan perfectamente yo me he divertido mucho con ellos he tenido la mala suerte pero ya tenemos dos cuatro seis pichones en los cajones de vuelo y estoy deseando que empiecen a romper cero para empezar un poco a trabajar con ellos para empezar un poco a mostrarlos igual que mostré los del año pasado mostrar estos y a ver si este año pues tenemos más suerte y nos perdonan un poco más esos pichos vale vale un poco más por aquí Sebastián me dice eso que en aquellos palomos de antes eran más avalencianados por eso mismo que yo creo que acabo de comentar aquí Antonio nos dice bueno David esta raza trabaja como todas pero hace falta trabajarlo observación y por supuesto selección porque como en todas las razas incluso todos no valen de acuerdo y yo estoy totalmente de acuerdo también con Antonio porque podemos hacer un cruce o nos podemos traer una hembra siendo una máquina trabajando nos podemos traer un macho siendo una máquina trabajando encerrando y capturando echarlo a criar y no todos los que salgan de ahí van a valer van a ser como los padres no todos van a ir sí que lo llevan en la sangre pero claro si no hay observación selección como bien dice Antonio no por obra y imagen del Espíritu Santo no van a salir sí que hay un porcentaje muy 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 alto de que salgan buenos ya que vienen de padres buenos buenísimos pero si no le sabemos hacer las cosas o si no lo ponemos en su debido tiempo pues al palomo va a empezar costándole más y después a lo mejor no llega a desarrollar sus capacidades de trabajo y llegar al punto de ser tan bueno igual o mejor que el padre se puede quedar por el rap o se puede quedar de un desecho no todo vale como bien dice Antonio vale entonces ya después pues poco pasamos al al vídeo que hicimos de Ventura en el vídeo de Ventura pues bueno hay como digo hay prácticamente de todo tenemos aquí a José Cabrera y que me pone por ver los ahumados de este hombre me hice yo aficionado a la raza y unos días yo después sigo con ellos gracias a David por esto bueno es lo que estamos hablando yo en aquellos entonces no tocaba la raza así que es verdad que al empezar al ver el animal ese anillado con su anilla lo empecé a criar desde cero de esa línea vamos a decir por eso me salieron después esos ahumados y míralo y como dice José Cabrera pues desde entonces aficionado a la raza y bueno alguna vez tiene que ser el inicio y si fue viéndolo ahí bien que hay viéndolo en un vídeo como los que puedo hacer yo más de lo mismo lo importante es crear afición a la raza a ver muy ameno el vídeo que me gusta escuchar a la gente con edad pues sí la verdad que aunque no hablen lo que es de la raza sí pero simplemente con las anécdotas que cuentan con las batallitas que cuentan con la experiencia que tienen y la cuentan en fin es una conversación muy amena muy agradable y que te engancha está ahí siempre enganchado está atento hay nombres que te suenan hay gente que la has llegado a conocer aunque hayan fallecido hay gente que aún no está activo y los conoce y saben las niñuelas que hacen en fin es un es ahí un una conversación muy muy amena pues puede Rafael Acosta poner este vídeo este vídeo entrevista pone en evidencia lo que dijo el palomero argentino fuerte y catalano es de los valencianos los verdaderos palomeros los investigadores de corazón son buenas personas porque verdaderamente se les puede aplicar bíblicamente los manzos heredan la tierra otro excelente vídeo David bueno lo que estamos hablando la gente más veterana son gente pues muy amable gente muy sencilla gente muy colaboradora gente que no van prácticamente en ningún caso a la pillería porque ya con los años que tienen no tienen necesidad ninguna ninguna son gente tanto Pepe como Ventura habréis podido ver que tienen casi todos prácticamente animales nuevos animales con 2 o 3 años porque bueno estos años han tenido años un poco de decadir que hay animales adultos animales que han ido falleciendo y por casualidad han fallecido una buena ristra todos a la vez entonces pues hay un poco un poco hay el pez que se muerde la cola no se puede enseñar realmente monstruos como ellos muchas veces han tenido monstruos entre comillas pero sí que es verdad que tienen animales que vienen de esos animales bien desarrollados y bien montados como hemos hablado en el caso de Ventura de aquellos ahumados que tenían aquellos entonces vienen de aquellos sí que es verdad que luego a la hora de echarle una paloma a otra salen más desarrollados salen menos como dice Ventura y hemos comentado muchas veces tanto el tubán o el ahumado el pelirrata el blanco hasta incluso el búcaro no desarrollan igual como dice Ventura que por ejemplo un negro un negro es si no desarrolla un negro mal va sí que puede haber una excepción pero excepción no un porcentaje bastante alto como estos colores que hemos hablado vale entonces pues bueno aquí hemos terminado con un poco el vídeo de Ventura después pasamos al vídeo que hicimos vimos de Pedro entonces José Luis del Sarro eh David muy bonito el vídeo este chaval Pedro tiene unos palomitos muy pero que muy guapos y una línea preciosa bueno esto es como todo en esta vida yo se lo dije a Pedro se lo he dicho mil mil veces Pedro tienes que tener lo que a ti te guste da igual que ser cruzado de paloma con jirafa de paloma con elefante lo que sea pero que tú en tu casa entres con el palomar y te guste lo que estás viendo te guste lo que estás soltando te diviertas con lo que estás viendo a volar que te diviertas con lo que estás viendo a volar que te diviertas con lo que está haciendo la paloma o el palomo en el aire que abra un cajón y lo que haya dentro te ilusione y te guste que es lo importante hay que mirar cada uno por sus gustos y por su diversión y su satisfacción da igual que venga uno de detrás y te diga eso no vale yo eso no lo tendría en mi casa yo eso no le daría de comer da igual lo que te digan hay que tener lo que cada uno tenga en su casa que le guste y le divierta yo eso es una cosa que a Pedro desde el primer día se lo dice porque Pedro pues bueno él está haciendo sus cruces para intentar conseguir el objetivo que es para temas de vuelo y de trabajo y yo se lo dice Pedro da igual con lo que cruces pero que lo que saques que sea lo que a ti te guste puedes criar cruzar no valerte no gustarte quitarlo hacer otros cruces y así hasta que realmente consiga el objetivo que sea lo que a ti te guste bueno y ya después pues bueno Pedro una máquina genial hay que apoyar a esta gente joven Pedro lo sabe y cualquier otro que ahora mismo no caigo las puertas de mi paloma las tienen abiertas para lo que le haga falta yo se lo dice a Lime que luego también paloma están abiertas para lo que le haga falta para un macho para una hembra para criar para artesan para esto para lo que le haga falta aquí estamos a ver si así no le cae la rución y entonces así la ponemos margen a ver por aquí y bueno Pedro me aclaró un poquillo aquí en el vídeo esto lo ha dado mucho en el vídeo aunque los palomos al tenerlos criando no se muestran en su plenitud pero bueno algo se pudo ver correcto prácticamente todas las parejas si no las tenía en huevo estaban apareadas porque bueno ya ahora la temporada de un poco se ha finiquitado y él ya está un poco centrado en criar para poder sacar esos pichones que quién no quién sabe si el año que viene sea un pichón de solgados y sea de los que realmente le gusta y de los que vaya a hacer entonces estaban prácticamente todo en huevo la que no estaba en huevo estaban apareadas en fin como él dice no se pudieron ver en su plenitud al máximo vale y entonces pues bueno vamos a ver el último pues ya para terminar un poquillo también agradecerle a Fran que me pone excelente reportaje David felicidades a ese joven aficionado sobre todo felicidades a ese joven aficionado sobre todo por elegir una afición un tanto complicada un tanto no es complicada la hacemos nosotros complicada muchas veces pero bueno como yo he dicho que no tiene que perder la ilusión nunca que se mantenga que si no como decimos la aficion puede perderse y ya después pues bueno en el último sol que subí de una palomilla una hembra de 2023 que me gusta bastante una paloma de pulmón nacional no se hizo segunda o tercera en el nacional que pone Rafael a cortar solo de verla esta otra para los libros que es la transmisora de no solo alta seducción pero también de patas de hierro conservación si el vuelo es o no faltante eso no le resta ultravalor a esta vida paloma bueno si es una paloma que me veo buenos movimientos es una paloma que voy a criar con ella para el vuelo la voy a meter un macho que tengo bastante bastante que me dio bastante resultado el año pasado con los pichones que metí al vuelo la vamos a echar con ese palomo y va a ir todo 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 al vuelo sé que de morfología van a salir bastante bien porque se compensa muy bien esa hembra con el macho que le voy a echar y es una paloma que simplemente los movimientos que tiene un poquillo de consecución y tal le llama la atención y me gusta ese instinto que tiene ella de conquista entonces lo vamos a intentar como estamos diciendo esto es un no parar es una selección es un estar observando continuo tanto parejas de cría como después reacciones o acciones de pichones tanto reacciones o acciones de morfología como puede ser en tema de actitud para el vuelo y entonces siempre una observación y una selección tiene que ser exhaustiva entonces pues bueno creo que con esto terminamos los comentarios que teníamos atrasados vamos a intentar llevar esto un poco al día que no se haga muy largo el vídeo como puede ser este que muchas veces se pueden llegar a ser vídeos pesados pero bueno yo quería terminar para contestar a todos si no he contestado alguno de vosotros porque se me ha pasado porque como veis tengo que reducir muy atrás y no a lo mejor no he llegado a vuestros comentarios o me lo he saltado y queríais que os contestase alguno de vuestros comentarios o bueno en el último vídeo que cuelgue o que haya puesto o que tenga me lo ponéis ¿está bien? el vídeo tal te hice esta pregunta o te la hago ahora esto, esto, esto y yo sin ningún problema como digo ahora ya asiduamente haré este tipo de vídeo para comentar y para contestar a vuestras comentarios vale? venga pues nada pues vamos a echar un día aquí en el palomán que hay que hacer unas pantillas cosas el sol ya pega ya calienta y antes de que apriete el sol vamos a ver si terminamos y seguimos con la marcha